Ser parte de Noticiero El Salvador para mí es un orgullo. Se está escribiendo la historia de un país. Es jugar en las grandes ligas con los mejores profesionales. Es un reto que tenemos día con día y se siente bastante bien. Ser parte de la historia en la transformación de los medios públicos de El Salvador es para mí una motivación. Las producciones que se elaboran, llegar a un nivel mucho más grande. Hacer parte de un gran proyecto para mí fue un impacto mágico, emocional. Porque estamos informando a un país. De los cambios positivos que está haciendo el gobierno de El Salvador. Una gran bendición para mí. Me he encontrado con gente muy profesional. Que me ha abierto muchas puertas en cuestión de conocimiento. Mostrarle a nuestro público el trabajo bueno que está haciendo el gobierno. De que algo nuevo viene y tú sabes que va a ser algo muy grande. Mi labor en El Noticiero El Salvador es una pequeña parte de un gran equipo. Todos somos como un rompecabezas. Esa realidad que se está retratando y que se le está trasladando a la gente. Para entregarle toda la información de calidad que ellos merecen como audiencia. Que no te lo cuenten, sino que ser los primeros para contar la historia. El Noticiero El Salvador tiene que ser un referente a nivel nacional y si se puede internacional. Como el mejor. Más crecimiento. Pasando las fronteras. Del cual siempre nos informó con la verdad. Que esto va a crecer tanto como una cadena internacional de noticias. Para dar a conocer lo bueno que se hace. El sentir y el pensar de la sociedad. Los cambios que bajo la dirección del presidente Bukele se están haciendo en el país. Cosas que no se hacían antes.